Estando lejos de amar, quiero saber si el detalle aquel que te regalé No guarda, de qué puedo decirte, nada de lo que no conozca Que cada día te quiero más, no sabes quién te sobra Que cada día te quiero más, no sabes quién te sobra Y aunque intentes separarnos, no podrás locur Por ti loco, tú no has da la vida, si la quieres Solamente tú me haces sentir Algo que jamás te había sentido como un amor Es un bosque lleno, un no sé qué Que recoge mi alma y mis sentidos No podrás derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos No podrás decirte, nada de lo que no conozca En el silencio pregunto, no sé, nada de lo que no conozca Quiero saber si el detalle aquel que te regalé No guarda, de qué puedo decirte, nada de lo que no conozca Que cada día te quiero más, no sabes quién te sobra Y aunque intentes separarnos Y aunque intentes separarnos, no podrás locur Y aunque intentes separarnos, no podrás decirte, nada de lo que no conozca Y aunque intentes separarnos, no podrás decirte, nada de lo que no conozca Y aunque intentes separarnos, no podrás decirte, nada de lo que no conozca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!